Ingeniero Julio César Martínez, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Defensa para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la Nación Argentina y juro Gracias por ver el video Bueno, bienvenido a todos los riojanos a mi lugar de trabajo Estamos ahora arrancando a las 7 de la mañana y llegaremos 7 y media o al Ministerio o donde tenga que concurrir Reunión al gabinete se hace a las 8 de la mañana en Casa Rosa Tiene que ser muy puntual El que llega un minuto tarde empieza a la hora exacta y llega un minuto tarde y es multado ¿Qué consisten las multas? No, 200, 300 pesos, algo simbólico pero es escrachado Entonces tenés que estar 10, 15 minutos antes de ir por cualquier cosa o por cualquier problema de tránsito ¿Y el presidente es puntual? El presidente es el primero que está ahí, está 15 minutos antes Y la reunión del gabinete dura una hora y media Antes se había separado el gabinete en dos grupos de ministros Somos 20 ministros, 10 en un grupo y 10 en otro Pero ahora se ha vuelto a la modalidad de hacer todo junto Porque hay temas que son transversales y que abarcan a todos Y por ahí tenés que repetir las cosas Y quienes tienen que estar en las dos reuniones Es una pérdida de tiempos, sobre todo en estos tiempos Que el tiempo es oro, ¿no? Para nosotros hoy el tiempo es... Temas generales, temas que incumben en el gobierno En su conjunto, en la marcha del gobierno Y después van surgiendo otros temas Y es la última posibilidad de incorporar temas Siempre la idea es hablar temas que incumben a todas las carteras O al gobierno, o que son temas de la agenda del día Se trata que los temas puntuales de cada ministerio Los temas bilaterales que tengamos el ministerio con otros Se hagan en otras reuniones Para no distraer a todo lo que es un gabinete Con temas puntuales o bilaterales ¿Y reuniones puntuales con el presidente tiene como ministro? Tenemos reuniones puntuales con el presidente Ya tuvimos dos nosotros Con una solo y otras con el equipo Para trabajar en temas puntuales Y tenemos otras reuniones con el jefe del gabinete Con la gente de jefatura del gabinete Que viene por los ministerios Haciendo reunión con nuestros equipos para trabajar Hay una metodología de trabajo En el presidente Que si nosotros la cumplimos Estoy convencido de que es imposible que no vaya más Con los pasos que se tienen que seguir Y siguiendo también los tres lineamientos generales Que es la dedicación, el trabajo en equipo Y la transparencia Tenemos indicaciones muy precisas Y muy contundentes De que no se van a tolerar hechos de corrupción No claros o no transparentes Y también en las premisas nacionales De los ejes de la campaña Que eran pobreza cero Unir a los argentinos Y la lucha contra el narcotráfico En los tres tenemos que ver En los tres ejes Y tenemos cuestiones concretas para ello La lucha contra el narcotráfico Concurrimos en ayuda y en apoyo A las fuerzas de seguridad Con los aviones, los radares Y el ejército, la marvina Con el tema de unir a los argentinos también Nosotros tenemos que cerrar la brecha Las fuerzas armadas tienen que ser parte de la sociedad Y tienen que ser integradas Y dejar de ser rechazadas Sobre todo por el gobierno Como venía ocurriendo Lo que pasó en su momento en la dictadura Pasó y tiene que ser condenado Y aplicó la justicia Hoy el grueso de las fuerzas Muchos de ellos Se trata de gente que ni había nacido en aquella época O que no había sido incorporado Al gobierno entonces no tienen Por qué hacerse cargo personalmente De errores que hayan convertido Gente de las fuerzas en otro momento Y por lo tanto queremos Lograr que se separe esa cuestión Y que se dé a cada uno La responsabilidad que tiene Soy el ministro de defensa Julio Martínez Y quería contarte lo que significa La campaña antártica de verano Para la Argentina Nuestro país tiene en la Antártida Trece bases en las que 250 militares Y científicos argentinos Hacen investigaciones Ellos viven ahí todo el año A menos de 60 grados bajo cero Y de noche durante cuatro meses Por eso necesitan de nuestra campaña antártica Para que les enviemos desde acá Alimentos, combustibles y herramientas Desde el ministerio de defensa Y también desde la cancillería Organizamos todos los años Una misión hacia ese territorio Durante el verano Cuando el clima es más favorable Barcos, aviones y helicópteros Llevan más de 2.500 metros cúbicos De víveres y combustibles A esas bases administradas Por el ejército La armada Y las fuerzas aéreas Hace más de 110 años Que la Argentina mantiene Una presencia ininterrumpida en la Antártida Por eso te pedimos que desde aquí Apoyes nuestra campaña antártica Tenemos Hay una dotación en verano Y otra en invierno ¿Por qué? Porque hay 6 bases permanentes Y 6, 7 bases que son de verano Las de verano Por ejemplo Tienen gente Hasta marzo, abril Y se reprime Y las permanentes Tienen más gente Ahora en verano Tienen más científicos Más militares Por ejemplo La Marambio Que es la más grande Tiene en este momento 150 personas Entre Personal militar De la Fuerza Aérea Personal Civil Y científico La base Esperanza 50 O 70 Petrel 30 O 40 Y bueno Petrel por ejemplo Es de verano En invierno No queda nada Y la base Esperanza Es donde tenés Alumnos Tenés una escuela Es una escuela Que se llama Raúl Alfonsín En donde los militares Que van Durante un año Van con su familia Y sus hijos Y esos hijos Tienen clase ahí Ellos van Y están todo un año Y después se repliegan Y el año siguiente Viene otra 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 Justo tocaba Ahí Si no lo haces Con decisión Con comisión Con amor Y sabiendo Que estás cumpliendo Una misión La principal misión Es la de soberanía Y el invierno Debe ser muy duro Durísimo Hay dos o tres meses Donde directamente No pueden salir Porque hace 40 grados Bajo cero Bajo cero Y es medio de noche Digamos Es medio oscuro Entonces directamente No pueden ni salir Así que bueno Es valorable Lo que hay que reconocer De ese ejemplo